Bueno, y ahora hemos conectado un momento antes con Jorge para contarnos la actualidad de redes, porque en La Resistencia estamos muy a tope con las redes, con lo Millennial, con todo lo de Ibiza. Y Jorge creo que sigue por ahí. Jorge, la actualidad de las redes, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Jorge, un aplauso para Jorge, que siga ahí. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No sé si he hecho tanto para los aplausos. Bueno, pese a que estamos en febrero, hoy hay novedades en foro-belenismo. ¿Foro? Ojo, foro-belenismo. ¿De Belén? Radicales de los portales de Belén. Ultras del pesebre, gente que lo daría todo por la mula y el buey. Esto es una cosa que está muy activa, porque aunque estamos en febrero, es ahora cuando hay que demostrar la pasión por el portal de Belén. Claro, en diciembre es fácil. En diciembre cualquiera se hace de belenista. Es como ser de ETA. En los 80 era fácil cuando iban ganando. Es decir, ahora es cuando... ¿Vale? Pero, Jorge, ¿puedes dejar claro que para ti ser del foro-belenista y ser de ETA son cosas distintas? Son cosas completamente distintas. Es decir, como lo de hazte oír. He hecho una cosa así. Bueno, en foro-belenismo es muy bonito. Poesía y belenismo es el libro que han sacado hoy. Una iniciativa muy bonita. ¿Cómo es? Poesía y belenismo. Poesía y belenismo, porque esta gente sabemos que es multidisciplinar, te hace un soneto como corcho. Al corcho te sacan nieve. Esta gente tiene mano. Lo matizan, lo explican. Dice, queridos amigos, para un nuevo proyecto, hace tiempo que vengo guardando poemas que tratan sobre el Belén. Atención, sobre la Navidad o sobre el misterio, no. De estos hay mucho, ¿eh? Belén puro. Belén puro sin cortar. No me vayas a meter ahora a la Inmaculada Concepción. Hostia, los puristas del Belén, ¿eh? Súper puristas, ¿vale? Hay un ejemplo muy bonito, un pequeño soneto que dice, La Navidad ya se fue, casi sin darnos cuenta. Qué pena guardar las figuritas. Qué alegría sacar las herramientas. Nabateo, ¿vale? Nabateo, claro. Si tú te llamas Nabateo, o te haces belenista o linier. Son las dos únicas posibilidades que hay. Pero ni rima ni nada. No, sí, hombre. ¿Cómo era? Herramientas con cuenta. No, hombre, más o menos. Bueno, más o menos, sí. Y poesía con nemoticonos, además. Qué pena guardar las figuritas, carita. Triste. Claro. Parecía las herramientas. Qué contento, Choy. Porque están muy milenials los del portal de Belén. Matizan por qué funciona tanto esto. En otro de los mensajes dice, Hola, José Luis, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que el foro está lleno de intervenciones interesantísimas. Con muchas S's. Con cuatro S's, ¿eh? Con cuatro S's que van dos S's y S's, ¿vale? Sí. Y cada una desprende su sensibilidad y la riqueza personal de sus autores. Por eso engancha tanto. Bueno, es una barbaridad lo que engancha. Es decir, tú empiezas a tontear con el belenismo, te crees que tú controlas y de repente te ves en agosto haciendo un río con papel al bal. Es decir, cuidado con esto, ¿eh? Eso es lo que aviso. Hablando de periodismo, de lifestyle y de gente que se engancha a cosas. ¿Vas a hablar de lifestyle? Lifestyle. Vamos ahora a la prestigiosa web lamarihuana.com. ¿Vale? Esto, bueno. ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, pues vamos a ver. Creo que mucha de la gente que ha venido a vernos lo conoce. Ayudan a la gente con dudas que surgen alrededor de este producto. Por ejemplo, tenemos el hilo cocinar con marihuana y tabaco. Hostia. Claro, porque con marihuana se sabe que sí, pero dice, ¿y si lleva tabaco? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces explica, dice, hola buenas, tengo unos restos de hierba con los que hice hash. Está mezclado con medio cigarro camel industrial. Quería saber si puedo hacer leche canábica con esta hierba o como tiene tabaco, es mejor que no lo hagas ya que tiene alquitrán y esas cosas. ¿Qué dice? ¿Vale? El alquitrán es lo malo en tu vida, ¿verdad, amigo? Es lo que se está reventando. Ojo que le responden porque esta gente responde a todo. Dice, si fuera Marlboro del bueno, del bueno, ¿eh? No pasaría nada, pero con ese camel industrial no se puede hacer nada de nada. Bueno, en total, se lo ha fumado igual. A lo mejor nos ha hecho un paso de marihuana, pero se lo ha fumado. No me importa. Otro hilo muy bonito aquí en lamarihuana.com, este me encanta, dice, me siento como si estuviera en un sueño y no sé si seguir fumando. Se le ha escapado la U, pero para una persona que está a punto de darle un amarillo, tenemos que tener en cuenta que es un esfuerzo muy grande, solo una U y una tilde. Es algo así, la pregunta es como, me estoy muriendo, pero ¿es excusa para no darle dos caladas más a esta chusta? ¿Vale? Bueno, pregunta, el chico se siente en un sueño y le contesta a otro de los usuarios, dice, ¿cómo podrías saber que lo que es real no es real? Lo que tú piensas que vives en un sueño podría tener más sentido que la vida misma. ¿Qué es este mundo? Esta realidad es en realidad la realidad. Quizá llegaste a un estado alterado de conciencia donde por fin puedes sentir la realidad tal como es, como un sueño. Pirata. Bueno, este chico ha elegido Indica en vez de Sativa, que sabemos que te viene más para arriba, deja volar la imaginación y no te da tanta lavajona. Por si alguien está prejuiciando a este señor, vamos a ver su foto de perfil, vamos a verlo ahí. Bueno, no hay más preguntas, señoría. No, no, no. Pasamos, nos ponemos cómodos para ir a otro de los foros más... ¿Qué foro? Más agradables, nakedespa.com. ¿Nakedespa? Si te gustan los spas y estar en pelotas, este es su spa. Ahí es, vale. Lo malo de este foro, de este spa, es que si escuchas correr con chanclas, no sabes si son chanclas de verdad. Te despistas, dice, ¿son chanclas o...? Claro. No te puedes tranquilizar. Bueno, hacen aquí una bonita sugerencia, dice, sugerencia, speed dating nudista los sábados por la noche, también emoticono un poquito, que nos falte, ¿vale? Speed dating nudista. Claro que sí, claro que sí, explica, bueno, los emprendedores con ideas sencillas y baratas, gente desnuda y junta. Qué rico. Dice, explica cómo se le ocurrió la idea, dice, el sábado pasado estuve por primera vez en este spa y sinceramente superó enormemente mis expectativas, salí con muy buen sabor de boca. Bueno, pero cuidado que nos estamos confundiendo porque más abajo matiza y dice, ahí dejo mi sugerencia. Por supuesto, mi propuesta no tiene ningún carácter sexual como se puede leer. Hombre, no. No, hombre, claro, no me has metido una polla entre la M y la O. Claro, es decir, hasta ahí por ahora tengo libertad de no esto. Claro, lo que hace la gente en un speed dating nudista van y después se van pues a picotear, a ir al primarca a vestirse, a ponerse una camiseta. Un sándwich mixto. Hay otra cosa muy bonita, otra de las sugerencias en Naked Spa, es el hilo, que el titular es muy bueno, dice, foto con un animal. Estamos en Naked Spa, ¿vale? Que si esto lo veo yo en el foro de Imaginarium no tiene nada de malo. Pero ahí, bueno, explican en este foro, dice, tras leer este llamativo titular se esconden lo que ya he anunciado alguna vez en este foro. Soy fotógrafo artístico y esta vez busco modelos de ambos sexos para fotografiarlo junto a un animal que ellos escojan, desnudo. ¿Vale? Es decir, que esto parece que se lo ha inventado él, pero hay muchos vídeos de animales y hombres desnudos, el vídeo de la carpa, ¿lo conocéis? Buenísimo el vídeo de la carpa. El vídeo de la carpa es buenísimo y es una carpa desnuda con un animal, ¿vale? Es así. Y terminamos haciendo un poco, bueno, mirándonos un poco el ombligo, yendo a la página de YouTube donde está un vídeo de nuestra sección, ¿Quién prefieres que se muera? Que lo hicimos la semana pasada. Sí, sales tú ahí, ¿no? Sí, salgo yo ahí un poco, entre Contador y Sabina, los echamos a competir, he perdido Contador, por lo que sea, y uno de los usuarios hace una sugerencia, dice... ¿Hay feedback? Hay un comentario, sí, dice... Yo preferiría que la hubieran palmado los padres de Jorge Ponce antes de concebirle. Tengo que reconocer que a mí, David, a mí esto me ofende. ¿Por qué, joder? Porque yo me invento un juego y es, ¿quién prefieres que se muera, el padre de Jorge Ponce o la madre de Jorge Ponce? Es decir, no son los dos a la vez, no puede ser, David, es que me ofende. Hago yo un juego de mesa, que esto va a culpar muchísimo, y me ofendo. No, pero es que me enfado, David. No te calientes, Jorge. Es que me caliento. Ya, pero no te calientes. Hombre, otra vez, Mario. Jorge, tranquilo, ¿qué haces? Hombre, por favor, ya, David. Hombre, por favor, ¿pero qué haces? Hombre. Pero, Jorge, por favor, echarle el cierre ahí. Un aplauso para Jorge Ponce, que va loco, joder. Hombre. ¡Jorge, Jorge! Perdón. ¿Podéis echarme...? ¿A quién le ha caído el papel higiénico? ¿Me lo podéis echar? Por favor, es que es del programa. Vale, gracias. Hostia, parece toda la bombonera, ¿eh? En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!